No, usted tiene todo el derecho de preguntarme, de publicar, escribir, lo que quiere, este es un país libre, pero así como ustedes tienen derecho a preguntar, yo tengo derecho también a decirles y a contestarles la pregunta que me está haciendo. Sí, sí la contesté, sí la contesté. Es que hay dos cosas, yo te contesto lo que yo sé y lo que yo creo. Si tú quieres contestarte sola, pues fácilmente puedes preguntarte tú misma. La última intervención a cargo de Jessica Avalos de Revista Factum. Buenas tardes, Presidente. Usted, en su calidad de Presidente, esta tarde nos ha convocado y ha hecho un llamado al voto a la población por su partido. El artículo 84 del Código Electoral prohíbele prevalerse el cargo para la política partidista y usted ahora, como lo hizo Tony Saca, como lo hizo Mauricio Funes, como lo hicieron los mismos de siempre, ha convocado para pedir el voto para su partido. Quiero preguntarle por qué sigue infringiendo las reglas electorales, Presidente. Bien, yo no entiendo la lógica de esa pregunta porque ustedes mismos han pasado dándole cobertura a diputados, a magistrados. Yo no soy candidato a nada. Alguien puede decir, ah bueno, pero usted tiene un interés en que Nuevas Ideas saque más diputados y que gana saque más diputados porque son aliados suyos en la Asamblea. Sí, claro, sería hipócrita o sería un mentiroso si digo que no. Pero, ¿acaso cuando ustedes le dan cobertura y muy amplia, de hecho a mí no me dan cobertura y si me dan es negativa, pero cuando le dan una cobertura muy amplia a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo Julio Olivo, ¿acaso ustedes no saben que él le va al FMLN, que nos ataca? No dijo en una entrevista, ojo, yo no soy un juez electoral, él es un juez electoral. Yo no soy el árbitro, yo estoy en la gradería, va en palco si quieren, pero yo no soy el árbitro, él es árbitro electoral. ¿Y qué fue lo que dijo hace dos días? Voten con B de bueno, no con B de burro. ¿Qué? ¿Le dijo burro a la población? ¿Y ustedes qué dijeron? No dijeron nada. ¿Qué dijeron cuando dijo el magistrado Wellman que no había que votar por nuevas ideas porque eso iba a dañar la democracia en nuestro sistema de pesos y contrapesos? ¿Qué dijeron ustedes? No dijeron nada. Al contrario, le validaron su argumento. Y no es eso prevalecerse de su cargo. Ojo, que es doble, porque él no es triple, porque no solo se prevalece de su cargo, sino que además él me puede sancionar a mí, pero yo no lo puedo sancionar a él, porque él es juez y parte. Y además, yo no soy árbitro electoral, yo no voy a contar los votos, él sí. Y no han cuestionado que alguien tan sesgado como Olivo o alguien tan sesgado como Wellman sean partícipes en el conteo de votos y sean los que al final den el total de votos al pueblo salvadoreño en una cadena nacional. ¿Por qué no han cuestionado eso? Al contrario, le dan validez a sus argumentos. Ah, alguien va a decir, ah, pero el presidente de la República fue electo con un partido y por ende él va a querer que ese partido tenga votos y tenga diputados y gane. Sí, es cierto. Y el fiscal no fue electo por partidos políticos, no era miembro y financiista de ARENA. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a quien de repente ustedes, que antes le decían que era inconstitucionalidad, ahora lo ponen como que es un santo, ¿no? De repente cambió de inconstitucional a santo. Y lo han citado miles de veces, creo que es su fuente principal. Y él no era miembro y financiista del FMLN. ¿Por qué no le hicieron esa pregunta nunca? Pero nunca, ni siquiera una vez, de las 40 veces, le hubieran dicho, mire, disculpe procurador, y usted siendo el procurador, y siendo que el artículo tal dice que usted no puede valerse de su cargo para hacer política partidaria, ¿por qué está atacando nuevas ideas? ¿Y por qué está atacando a Ghana? ¿Y por qué está pidiendo el voto para los partidos tradicionales para que hagan balance de fuerzas? No entiendo. Es decir, pongamos las reglas claras. Yo recuerdo en Estados Unidos, ahí hay unas reglas de financiamiento muy fuertes. Es decir, para dar un financiamiento hay límites bajos a comparación de los que hay aquí, y pues no se puede dar tanto, y no se puede hacer como acá, que si tiene 40 sociedades, puede dar un millón de dólares con cada sociedad. Allá no, allá sí tiene 40 sociedades, es la misma persona, y solo puede dar un máximo. Pero en Estados Unidos empezaron unos grupos, se llaman los superpacks, y empezaron a hacer campaña ellos mismos, amparados en la libertad de expresión. Los demócratas no querían hacer superpacks, y los republicanos sí querían hacer superpacks. Es decir, estos grupos que hacían estas campañas millonarias a favor de uno u otro partido o candidato, que no eran ellos, sino que ellos estaban hablando y haciendo campaña a favor de otro candidato. Fueron a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, sí valen los superpacks. Los demócratas empezaron a hacer superpacks. Entonces hay gente que les hizo esa pregunta, bueno, y ustedes no estaban en contra de los superpacks, porque están haciendo como ustedes, lo mismo que lo mismo de siempre, como esta frase ya preparada con anterioridad, y le dicen, y no ustedes, dijeron, es que no puede haber dos juegos, dos de reglas. No se puede luchar uno con un palo y el otro amarrado. ¿Por qué siguen saliendo los magistrados a dar declaraciones? ¿Por qué sigue saliendo el fiscal? Ayer salió a dar declaraciones. ¿Por qué nadie le hizo esa pregunta? ¿Acaso él no tiene interés en la elección también? ¿Acaso él no es político también? ¿Acaso no fue financista y miembro de ARENA también? Nadie le hizo la pregunta y sale cantando el himno así con el puño en la marcha de Davison. Entonces, yo aquí en esta conferencia me he cuidado de no ver cifras de encuestas que las tengo, porque la ley dice que no puede haber cifras de encuestas hasta que cierren las urnas. Me he cuidado de no decir voten por tal partido. He dicho, vamos a votar, vamos a votar por el futuro. Alguien lo puede inferir, ah, pero él es presidente y él obviamente quiere. Bueno, pero yo me he cuidado de cumplir con esas reglas. Ah, presidente, pero ¿por qué usted no se encierra en su cuarto y no sale? ¿Y los encerrémonos todos, pues? Que nos encierren, dejen de cubrir a los... Todas las mañanas desfilan el montón de diputados, presidentes de partidos, ahí salió Erick Salguero, el presidente de ARENA, quejándose que no... Dejen de cubrirlos. Pero ustedes les dan una gran cobertura y quieren que nosotros nos callemos. Y cuando nosotros decimos, miren, pero, ah, está hablando, cállenlo. Discúlpenme, es absurdo. Es decir, quieren que nos callemos y que nos encerremos, nos encerramos todos. Y yo, feliz, claro, si el que lleva la ventaja, lo que le conviene es que pongan pausa y que congelen todo. Los que no han querido congelar todo han sido ellos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dentro del marco de la ley, cuidando de no infringir la ley, no vengo con distintivos partidarios, a pesar que los que ustedes cubren de ARENA y del FMLN andan todos enchalecados. Yo no ando en ningún chaleco, de ningún partido. Ni en la gorra. Y ustedes cubren un montón que andan valiéndose de sus cargos con chalecos, con gorras y demás. El chaleco partidario es casi que el uniforme del día de la elección. Y yo que hasta de eso me cuido y no uso. Todavía me dice mi esposa Gabriela y se pone en la gorra. No, no te pongas nada de nuevas ideas. Porque vamos a decir que estamos llamando, nos cuidamos diez veces más. Y nosotros somos los malos. Miren, yo entiendo que su blog es financiado, porque en el financiado sé quién es el dueño, sé quién es el fundador, que además no solo era empleado de Mauricio Funes, recibió dinero de la partida secreta, y eso no lo digo yo. Lo dice el fiscal, el fiscal que no somos amigos. Él lo dijo en una entrevista saliendo de TCS. Él dijo, Héctor Silva recibió dinero de la partida secreta de Funes. En otras palabras, es un delincuente. Y no solo eso. Ustedes mismos, cuando Fito Salume confesó públicamente y publicó que él era el financista y fundador de Factum, ustedes dijeron que iban a hacer una investigación para probar si eso era verdad o mentira. Ya pasó más de un año, ¿y qué ha pasado con la investigación? ¿Dónde está? Ustedes ya la tienen. Y ustedes ya saben quién es el financista. Y ya saben que descubrieron no solo eso, sino cosas peores. Pero detuvieron la investigación porque sus amigos del faro les pidieron que la detuvieran. ¿Por qué la detuvieron? Porque venían las elecciones y sabían que se iba a caer la credibilidad de sus panfletos y la sacaban antes de las elecciones. Entonces, por favor, ustedes tienen una agenda y está clara, tienen derecho a tenerla. No ven, ay, y respeta a la prensa. No, usted tiene todo el derecho de preguntarme, de publicar, escribir, lo que quiere. Este es un país libre. Pero así como ustedes tienen derecho a preguntar, yo tengo derecho también a decirles y a contestarles la pregunta que me está haciendo. Sí, sí, la contesté. Sí, la contesté. Es que hay dos cosas. Yo te contesto lo que yo sé y lo que yo creo. Si tú quieres contestarte sola, pues fácilmente puedes preguntarte tú misma. Pero yo te contesté lo que yo considero de acuerdo a la pregunta que me hiciste. No, 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 no. Mi respuesta ha sido que yo he cumplido la ley y que los que no están cumpliendo la ley, que andan enchalecados de arena y del FMLN, tú no les estás preguntando por qué están incumpliendo la ley, sino que me estás preguntando a mí que estoy cumpliendo la ley, que no ando ninguna marca de ningún partido, que estoy tratando de decir las cosas. Es que tú no puedes apagar la presidencia. A nosotros nos criticó que el gobierno estaba repartiendo paquetes. Si hemos repartido paquetes desde marzo del año pasado, todos los días, que la gente va a hacer ayuno porque hay elecciones. El gobierno no se va a parar. No atiendan a la gente en los hospitales porque la gente va a salir agradecida y va a votar. Nosotros no vamos a parar de trabajar. Ahora sí, me ven con una bandera, no voy a ir en el carro, me ven en un mítin o me ven acompañando candidatos. Hombre, pues entonces sí, denúncienme. Pero ¿dónde está? ¿Cuándo he estado yo con un mítin? Tú dijiste que como Tony Saka. Tony Saka decía, un voto por arena es un voto por Tony Saka y andaba enchalecados con el chaleco de arena y andaba en los mítines y cantaban así cuando aplauden todos, cuando están cantando esa marcha horrible. ¿Dónde ha estado bien un mítin de novedades? Ha habido miles de mítines de alcaldes, de candidatos a alcaldes, de candidatos a diputados, juntos diputados con alcaldes, diputados solos, un grupo de diputados de San Salvador, todos los grupos de diputados nacionales. ¿A dónde ha estado ya en un mítin de novedades? ¿O de gana? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha acompañado ya un diputado, un alcalde, un candidato, una entrevista, un mítin? Ni siquiera ha dado entrevistas televisivas. En toda la campaña no había una sola entrevista. Yo ya hubiera podido ir a unas 20 entrevistas. Estoy seguro que la mayoría de canales hubieran aceptado una entrevista con el presidente. No fui a ninguna. Ayer di una entrevista a un youtuber famoso que va a ser publicada dentro de una semana después de las elecciones. Si no soy yo el que está rompiendo el silencio electoral. Son las personas para las que tú trabajas las que rompen el silencio electoral. Esa es mi respuesta. No, no te gusta, pero entiendo que no te guste, pero esa es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga.